Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy día hablaremos sobre los textos argumentativos en el curso de razonamiento verbal para el cuarto grado de primaria. Iniciaremos determinando qué es un texto argumentativo. De por sí, la palabra argumentar significa defender o justificar una opinión. Para ello, el texto argumentativo va a intentar convencer, cambiar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor del texto, mediante razones que sean aceptables. Para ello, se basa en tres principios, en tres elementos fundamentales para poder desarrollar un texto argumentativo. En este caso es la tesis, los argumentos y la conclusión. Vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. Iniciaremos con la tesis. La tesis es la idea que se pretende defender o discutir acerca de un tema. Esta se formula con una afirmación y también debe ser diferente a un simple concepto. Mientras que los argumentos son las razones que van a apoyar a la tesis, la van a respaldar. También podemos colocarlos por orden de importancia. Y por último, se puede mencionar ejemplos para darle mayor fundamento a lo que queremos expresar. Y por último, tenemos a la conclusión, que es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestro texto argumentativo. También debe ser de forma resumida y de manera ordenada. Por ejemplo, en nuestra tesis podemos colocar, fumar perjudica la salud. Y para argumentar y respaldar nuestra tesis, podríamos decir, según las investigaciones, el tabaco produce cáncer. O también, que está comprobado que una persona que fuma demasiado, presenta una coloración amarillenta en los dientes. Por último, nuestra conclusión sería, que de acuerdo con todas las razones expuestas, podemos reafirmarnos en que el fumar es dañino para la salud. Vamos a realizar algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Me dicen, escribe una tesis, es decir, una opinión acerca de los siguientes temas. Tenemos que recordar los elementos correspondientes a la tesis. Aquí me brindan el tema, la hora de recreo. Yo puedo formular mi tesis de la siguiente manera con respecto a este tema. Que la hora de recreo es necesaria para los niños. Esta vendría a ser mi posición, mi idea. Y de qué manera la puedo argumentar o fundamental, ya que los niños, al estar un cierto periodo brindando clases, necesitan un tiempo para poderse despejar, para poder socializar y a su vez ingerir ciertos alimentos correspondientes a su dieta diaria. Esa vendría a ser mi fundamentación o argumentación con respecto a esta tesis, según mi opinión. Tenemos los videojuegos como tema. La tesis que yo propongo podría ser que los videojuegos perjudican la visión de los niños. Y como argumento podría manifestar que perjudican debido al brillo que presentan las computadoras o los dispositivos en los cuales se estén brindando estos videojuegos. Y siempre y cuando tengamos un cierto tiempo para poder desarrollarlos, no va a perjudicar tanto en nuestra visión. Esta vendría a ser mi opinión con respecto a este tema o mi tesis planteada. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan realizar sus próximas actividades.